PRODUCCIONES PEGASO PADRE COVERA TÍFICA Y DICE VENGA RIPA Y EL SABOR PANÍDALA SE ACABÓ Y NO VUELVAS MÁS COMO UN MUNDO ENCONTRARÁS QUE ALIMENTE TU VANIDAD DE MUQUE DE QUE? VACÍA MUQUE MUCHA PENA TÚ ME DA MÁS GRANDE DEL ESTADO DE MÉXICO EL AMOR NO ES FALSE ORGANIZACIÓN ASTROS EL AMOR ES LA VERDAD NO ES VANIDAD DICE Y EL LOMO YO NO SOY COMO QUIERES QUE SEAS ENTENDO EL AMOR DE OTRA MANERA YO NO SOY COMO QUIERES QUE SEAS TÚ ENTENDO EL AMOR DE OTRA MANERA COMO QUIERES QUE SEAS TÚ ENTRE CHELAS Y MARIJUANA LA BANDA MEXICANA YO NO SOY EL CACHORRO HOY EN SU CUMBLE AÑOS PARA SU MUJER COMO DICE OY MALA SE ABRAZO SONIDO Y DEL PANZO DESANIDO Y DEL PANZO DESANIDO Y DEL PANZO A CAMPAI PRESENTE TODO EL PARTITO COMANDO LUKI BOY OTRA VEZ CHUCHITO Y DEL PANZO CHUCHITO Y DEL PANZO Y YO QUERÉTARO YO EN ECHANGASO ¿QUÉ? CHANGA CHANGA YOU DIES YO NO SOY COMO QUIERO PARA LIOR LIOR kleinere ES TODA LA LUKI VA DE ACONOR DA MÉ CHANGA COMO QUIERES QUE SER TÚ almond Tienda 3 crece, en amor, sonido en la, crece, crece, y Ryan desaparece con la, la casa del sonidero, publicidades, el cuadro, discos, Don Pepe. Atla comulco, puro piratería final, esta noche con sonido. Raboncito, se acabó y no vuelvas, muy saludo paraas, la parte del quinto barrio, queremos que nos afadrines, Japón, Belle, Calibre, en tu vanidad. El Chambi, la Mari, Kevin, la Shirley, Botarga, Juan, el Rula, Puro Quinto Barrio, Pisa y Jado de la Alcena, Chachachanga, El Amor, La Fuerza, Santa Cruz de Pesca, Banda Maldita. Yo no soy como quieres que seas tú, entiendo el amor de otra manera, yo no soy como quieres que seas tú, entiendo el amor de otra manera, yo no soy el amor de otra manera. Ya llegaron, la mejor organización, los esclaves, famosos Dioses, el Jean Carlos. ¡Suéltala! ¡Sanis del poso, campain! ¡Suéltala! ¡Concedídala! ¡Changa, changa! ¡Un saludo en Manizales a Jaime Hoyos! Oye Ramón, con este tema, sí te volaste la barda ese.